Bueno, vamos a ver. A un interés compuesto anual. ¡Anual! ¡Anual! No pienso en temas, señorita Martín. ¡Anual! Y obtenemos 8.857,8 euros. Dice, hay el tipo de interés y el número de años y sabemos que mantenido dos años más esa cantidad al mismo interés habíamos recibido 10.717,94 euros. Es decir, ¿cuál es la fórmula? Capital igual a capital inicial por 1 más el porcentaje partido 100 elevado al número de años. Pues nos dice que si lo tenemos 8.857,8 es si lo tenemos los 5.000 euros durante R, no lo sé. N años. O le llamo a X. No, no, le llamo a N. Y me da 10.717,94 si lo tengo ¿cuántos años? N más 2, ¿no? Si lo tengo 2 años más. Sí. 4. Esto solo tiene que hacer un artificio matemático. Primer artificio matemático. A este lo voy a llamar X. ¿Por qué? Porque me lo hagan. Es como Angelina Jolie Braspeak que me voy a llamarle para no decir y este no tanto con él Brangelina. Y ya está. Y ahí me voy a poner Es Carles Hacer Luis. No se rían. No se rían. Pues yo tenía un problema con el que no rían. No se rían. Pero es que yo no hablo para que usted se ría. Ni hablo para que entienda. Yo a mí es igual que se ría pero me debería mostrar cierto... Y ahora ¿qué hago con esto? Lo voy a dividir, ¿no? ¿Vale? Pero y el 100 porque lo quita. ¿Qué 100? Es que no me gusta. Lo sustituyo por aquí porque no me gusta. ¿Vale? Para despejarlo sería muy complicado. ¿Vale? Muy bien, señor Aguilar. Lea. Y ahora lo que voy a hacer es dividir esto entre esto. Esto entre esto que me da 1 y esto entre esto que cuánto me da. 10.717. Esto entre esto da 1 y X elevado a N menos 2 partido de X elevado a N ¿estará de acuerdo conmigo en qué? X elevado a N por X elevado a 2 partido de X elevado a N ¿Sí o no? Con las propiedades de las potencias entonces se para. Queda X elevado a 2 es decir X elevado a 2 es como 21. Es que es porque me da la gana. Ese es el artículo que es matemático me da la gana. Puedo hacerlo. Puedo dividir una ecuación entre otras. ¿Para qué? Para quitar los dos medios. Y lo que consigo es quitar la N y despejar la X y ya tengo la X y vamos a ver. Si X es 1,1 ¿cuánto vale R? Así rápido. ¿Uno? ¿Uno no? 10. Bien. Muy bien. Ya tengo R. Y ahora me falta el número de años. ¿Cómo saco el número de años? De aquí ¿No puedo sacar? Voy a sacarlo de aquí. A ver. Me queda 1857,8 partido 5000 igual a X elevado a N 1,1 elevado a N O sea que puedo me da 1,77 156 igual a 1,1 elevado a N ¿Y ahora cómo saco N de ahí? Para eso están los logaritmos 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 en base 1,1 de 1,77 igual a N porque logaritmos en base 1,1 de 1,1 elevado a N es N ¿Cómo lo hago esto con la calculadora? Por una propiedad bonita de los logaritmos esto es logaritmos en base 10 de 1,77 partido logaritmos de 1,1 Yo creo que lo entiendo ¿El qué? ¿Lo suyo o esto? Lo mío Menos más 6 Ala N da 6 y R 1,1 ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? Los logaritmos Nunca me la había ¿Qué es lo nuevo?